El turismo de cruceros cobra permanentemente mayor importancia en el turismo andaluz. Cada año son más los visitantes que acceden a nuestras ciudades por mar, lo que está ayudando a multiplicar la oferta que encuentran al desembarcar. En 2010, más de un millón de cruceristas llegaron a nuestra región interesados por el turismo cultural. Algo que interpreta a la perfección el Museo Picasso de Málaga, donde el turismo internacional forma parte fundamental de sus visitantes. El pasado año pasaron por el museo del orden de 345.000 personas y el 65% de estos visitantes del museo son de origen internacional. Estamos hablando del orden de 224.000 visitantes extranjeros. Entre las principales motivaciones de nuestros visitantes, por supuesto destaca el atractivo cultural de la zona, pero también la propia visita al museo. Por lo tanto, el Museo Picasso de Málaga se constituye en oferta cultural de destino clarísima en esta ciudad. En meses con menor afluencia turística, el total de los visitantes que acceden al Museo Picasso de Málaga procedentes de cruceros es casi un 10%, por lo que supone un segmento estratégico de vital importancia. Cuando hablamos de por dónde vienen nuestros visitantes, cuál es la puerta de entrada de estos visitantes, lógicamente no podemos dejar de tener en cuenta el medio de transporte barco. El 5% de nuestros visitantes acceden a esta ciudad por el barco. Estamos hablando del orden de 16.000 personas y en los meses de septiembre y diciembre llegamos hasta un 9%. Unido todo esto a los datos conocidos del sector, el Museo Picasso de Málaga no es ajeno a la importancia, como he dicho, del sector de cruceros, en el desarrollo turístico y cultural de la ciudad de Málaga y con ello del propio museo. El turismo patrimonial y cultural suponen importante valor en Andalucía. Nuestras iglesias, castillos, monumentos, obras de arte y tradiciones históricas son un importante atractivo para los turistas del siglo XXI, que encuentran en nuestra tierra una forma diferente de entender las experiencias y las emociones.